muy bien gente bienvenidos aquí a la Exponiendo Academias una vez más estamos en el primer sumativo de CEPUN 2024 1 estamos acá con Jordano Jordano una vez más encontrándose en el contigo la vez pasada ofreció becas a los sanjuanistas justo hoy día hay más de sanjuanistas si hemos ido a ver a todas las promociones hemos visto uno que otro ciclero por ahí ingresante Prisma ingresante ciclero no ciclero hemos dado hemos ido repartirle una beca para que puedan participar acá estamos promocionando el ciclo paralelo al CEPUN ciclo paralelo al CEPUN segundo sumativo primero ya dieron segundo sumativo para que se inscriban segundo sumativo o el primero del otro año segundo sumativo por si acaso tal vez no ingreses joven aquí estamos con academia universitaria Prisma prepárate con expertos por qué prepárate con expertos coméntanos tenemos un solo expertos bueno son varios pero el que saca acá es el profe Ronald Iparraire creo que fue tu profe no? mira el profesor me enseñó RM matemática y hasta física bueno en física me enseñó bueno cuando faltaba otro profesor que no tardó el profe siempre estaba dispuesto a enseñarnos en CEPUN en CEPUN tengo una gran aneo de bajo el profe cuando hubo el primer sumativo porque antes era 13 hubo el primer sumativo yo lo que hice me frustré en RM me frustré porque no me salía no me salía no me salía cuatro preguntas no me salieron voy al profe Ronald pero digo profe Ronald disculpe estas cuatro preguntas yo sé que se me ha enseñado ¿no? pero no me han salido ¿no? ¿cómo se hace? y el profe fue me dio en una hoja un desarrolladito y justo esas cuatro preguntas que yo no hice estaban mal planteadas el problema fue la UNET pues ¿no? porque yo tenía la mayoría del profe Ronald todo ya y tenía que hacer la pesa pregunta y no era la UNET claro y después la UNET pues la UNET a veces la UNET tiene sus preguntas mal planteadas claro así siempre viene así hoy mira si es que hoy vienen por lo menos cinco preguntas mal pero para saber si esas cinco preguntas son mal planteadas como el profesor Ronald y Perraguirre ¿ya? él lo va a tener, él lo va a tener, él lo va a tener, no, no, de todos los cursos ah en general de los cien, de los cien preguntas y vienen cinco preguntas mal planteadas que fijo, fijo vienen diez pero cinco ya, ya si es que no vienen esos cinco al primero que comente el video, ya que comente el video, una beca completa para el paralelo social mira, la gente va a comentar, comenta, el primero que comente este video tiene su beca completa, se comunica con Prisma, mande el pantallazo pues de la comentada y al segundo una media beca, y al segundo su media beca, no una media beca, paralelo social inscríbete, adonde tienen que llamar o enviar su pantallazo, Whatsapp acá está, acá está, es el número ahí ahí se ve, ahí se ve acá, acá, al 94-55-44-535, pero igual no puedes ir al pedido dime algo, te responde un robot o responde un personal no, 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 sí, sí, respondo yo ajá, pero también tenemos el prismabot prismabot claro, no, 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 o sea para, para, ahí te envía mensajitos no, 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 tenemos el prismabot, si no te sale una pregunta matemática, física, artémica, biología, filosofía, psicología, economía, literatura, lenguaje verbal, de todos los cursos no, el prismabot, o sea, el robot, ¿no? robot, ya si tú te sientes solo muchacho, ahí escribe el prismabot también, para que no te sientas solo claro, si por ejemplo tienes problemas psicológicos, organizar un horario, una dieta de estudio también hay asesoría psicológica en Prismabot claro, te puedes comunicar al... ¿qué número, qué número? al 989-799-073 989-799-083 073 ya está, listo ahí te tienen que escribir el número está para poder apoyarles, cualquier duda psicológica, salud, académica, de todo tenemos gente que está apoyándoles, el bot también responde, ¿no? todo, todo lo que ustedes quieran gente, fucha, ¿quién se irá a ganar esto, ah? no, en el chat en vivo no, gente tienen que comentar en el video, ¿ya? en el chat en vivo puede decir, quiero mi beca, quiero mi beca no, tienes que comentar el video, ¿ya? en el video ¿dónde se ubica la cadena Prisma? ubicación de local tenemos dos ubicaciones la oficina de atención es en Pedro Muñiz 334 y el local de clases es en calle Comercio 630 es a espaldas del Colegio San Juan el colegio San Juan que tiene sus becas, media becas ahí vayan nada más está ahí nomás a la avenida, está cerca a la avenida España para que puedan tomar todos los carros que les enviaban a toda la provincia de Chile muy bien, gracias, gracias, gracias nos vemos en la próxima, ¿no? nos vemos en una próxima oportunidad ahora Gracias.